Jesús Jesús Déjame llorar en tus brazos Yo he venido a tu presencia Yo he venido a tu presencia Con el alma afligida Con el corazón en ti Jesús Jesús Yo he venido a tu presencia Yo he venido a tu presencia Con el alma afligida Con el corazón en ti Aunque el hombre yo le cuente mi tristeza No sabe Con profundo es mi dolor Pero tú que miras todo Sabes lo que pasa mi Dios Papito lindo padre y amado Papito lindo padre y amado Déjame llorar en tus brazos Jesús Déjame llorar en tus brazos Jesús Padre Yo he venido a tu presencia Yo he venido a tu presencia Con el alma afligida Y tú Con el corazón en ti Y tú Con el corazón en ti Jesús Yo he venido a tu presencia Yo he venido a tu presencia Con el alma afligida Con el alma afligida Y tú Con el corazón en ti Jesús Consuelo en mi padre Dame Señor De tu abrazo Dame Señor De tu abrazo Solo en tus besos Yo cuento allá El consuelo Para mi vida Dame Señor De tu abrazo Dame Señor De tu abrazo Solo en tus besos Yo cuento allá El consuelo Para mi vida Solo en su presencia Solo en su presencia Podemos hallar Consuelo Y la medicina Que buscamos Hasta en él Mi hermano Elías Viveros Pérez Dame Señor De tu abrazo Dame Señor No a tus besos De tu abrazo Solo en tus besos Yo cuento allá Dev Dhame Señor De tu abrazo Además el señor De tu abrazo Solo en tus besos Yo cuento allá De mi cama Para mi hija, mamá Un día me dijiste Ya no llores más Yo soy tu padre Dijita mía Las fuerzas te me dijiste Para un padre las fuerzas se me agotan Este desierto Ayúdame Ayúdame, Jesús Dame las nuevas fuerzas Mira mi alma Mira mi vida Abatida hasta el pulmón Jesús Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video